hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre vamos a mirar una de las mejores instalaciones que he visto yo del planeta es impresionante se puede comer en el suelo por cierto mira aquí tenemos paco domenés y los vicentes blanco con estos leyendas leyendas leyenda que por cierto son comprometidos padre y hijo a salir a grabar el aviario si o no está comprometido en breve vale señor domenés enhorabuena por cierto vamos a hacer un corte y vamos a enseñar el payaso que no hemos comido mira un momentito esta paella fue la mejor que me he comido en mi vida me he comido hasta la paellera buenísimo ahí está pues bueno vamos a continuar mira vamos a enseñar todo lo que quería el señor paco domenés mira vamos a enseñar mira está especializado para comer ánico estamos hablando de un amigo viendo los padres una preciosidad mira mira por aquí mira fue impresionante impresionante vamos a mirar por aquí lo último lo que atrás aquí va a mirar lo que tenemos por aquí tenemos aquí los satinés también esta parte mira ahí hay agatán estupendio mira que esta tiene rota tiene robo de que para que lo veáis vale mira mira qué espectáculo parte de calidad de pluma que es por un guapo bueno y aquí de limpio no digo nada pacos cuenta nuestra alimentación le estás dando tú a la cuenta no muchas cosas muy muy raras no de hecho si lo veis es una mistura por ti está por una mistura que es muy flojita que la tengo muy bien igual que existe gente ya triste lo veo perfecto y le echamos una pasta cara una pasta que lleva aminoácidos bueno lleva promotor lleva ebola todo lo que le solemos echar para el intestino bueno lo llevan yo creo que ahí es una buena base y luego tenemos el gris creemos aquí y en lo que básicamente le estamos echando la base la base por cierto enhorabuena vicente que ha sido web con web mundial el padre una leyenda a mí para mí un maestro de los maestros de los maestros que se mantienen el tiempo y no para los dos los dos los dos que ha dicho cuenta mucho sueltas y aquí en la colección de pájaros que tiene bajo espectacular espectacular es como hombre como juez como juez tiene que fuera el amigo y crítico con él pero tiene una calidad de pájaros muy grande impresionando doy fe en doy fe y la isabella y sabe la que mira mira qué macho intenso con hembra nevada mira qué calidad mira qué calidad mira qué calidad impresionante el tenía estas tres gamas que yo creo que son intenso y nevado factor rojo que se puede mezclar claro te van a cortador de isabella de satinés de lo que quieras entonces es una gama que yo la puedo ahí está no ahora vamos a ver uno de los cuartos cuando termina ahora vamos a darle a lo que es a lo que a lo guay a lo guay vamos a enseñar vamos a ver a lo guay no 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 vamos a molestarle no me gusta impresionante vamos a recordar he sido campeón de españa de toda la variedad de que te gusta no no lo van a ver los cuartos los trofeos para los trofeos mira nodriza pero porque está la nodriza venga vamos a ir al plato fuerte porque quiero que veas lo que a mí me encanta lo que estoy enamorado lo que llevo tiempo con ganas de ellos y este año los detalles que una pasada mira para darle de comer para darle de comer una pasada es que es que donde mirad estos son nodriza pero mirad esta calidad de jirguero voy a ver jirguero de calidad absoluta mirad que mascarones mirad que espalda mirad mirad aquí tenemos patines la misma hembra patines mirad ahí lo pone clásico vamos a enseñarlos todos porque esto la gente mira bruno pastel portado por isabela por no por bruno por bruno pastel mirad que mascarones mirad impresionante una pasada bruno pastel con agasta pastel pero que la calidad de jirguero es mascarones cabeza calidad mirad aquí está bruno pastel por bruno mirad 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 calidad no es que no es calidad es que lo siguiente mirad calidad de pan chavales no me caliente no es caliente paco que es otro es una pasada que es que se ve la calidad no que es que vicente vicente padre que la gente de aquí que me esté viendo que sepa que aquí en españa están los mejores criadores del mundo que no hace falta que hay criadores muy buenos lo que pasa que se le da la fama la fama la fama y nosotros somos los mejores puntos de aquí estamos para fomentar la gran agricultura y que el cepa lo que hay que vamos a hacer como los líderes que no hace falta buscar paro bueno fuera de españa que dentro de españa somos los mejores mira que calidad que impresionante chaval impresionante mira tiene aquí es que la instalación es dos vamos vamos a coger mirad y grabando que tiene aquí y sabéis la isabella portadora isabella pastel y la hembra es isabella pastel mira pero a mí no quiero que habida es que se ve no es falta es que se ve la máscara la calidad que tiene madre mía mira mira rojo no lo siguiente limpio cuidaba no vaya a ver ahora vamos a hacer un crimen a los huevos los huevos los huevos lo pone digo no lo pongo eso no tengo distrae antes como lo pongo miras tengo muchas parejas como dice para que no me toquen los huevos que me lo rompe para que vamos de un corte vamos a enseñarle a la gente la sala de cuarentena y de trofeo vale tenemos tres salas y como ahora mismo vamos a empezar tres salas vamos esta es la primera la segunda la de un clic y continuamos señores sala de trofeo es que aquí donde lo ponga mira pues todo ha quedado bonito es de muerte más mucha no es buen cliente una cosa tuya de y además que hemos tenido buen cliente una mirada y este es el sitio donde yo pues he hecho horas estoy aquí a gusto y mirar pachito con mi libro con mis cosas por todo lo que tengo de pájaros todo mirar el tiempo que llevo el corto el tiempo que llevo pero está como como un eyaculador frescor por corto pero intenso no no lleva poco tiempo pero que lo ha ganado todo de italia mira mundial de nápoles y campeonato españa campeonato el ha ganado todo mira buena frase ahí está a los que me hace de los que no desde el corazón de cada uno tiene una pasión la verdad se va hasta la curra o en tela curra bueno señores ahora vamos a seguir grabando pero mira tiene aquí las salas de cuarentena o que aquí tienen los paros cuando antes se pone todo lo trae aquí y después de lo llevo a mirar esto por aquí por dios queréis poner contacto queréis ir quiero de calidad me ha gastado isabel a otro tiene pidieron a mirar estos animales vale aquí está el correo el teléfono para poner el contacto con el palo que haga falta y vamos a lo que usar no es que todo espectacular vamos a decir la verdad voy a ver una de las mejores voladeras quitando lo presente bueno de verdad impresionante vamos a hacer un corte vamos a ver una cosa que yo no he visto este ave en la vida lo voy a ver al final del vídeo para que los su país vale no se es cabrón no darle palante al vídeo vale vamos de un corte como veis la sala de muda vale un salud y vamos ahora por la tercera para la sala de tortura perdón que va a broma mirar y sale impresionante viviente padre y vicente y un lado impresionante la instalación mira qué caso voladera pago que sabe cuántos metros tiene de volver a empezar por ahí 8 metros 8 metros impresionante bueno es que voy a ver si te hemos dividido esto lo puedo lo puedo quitar pero a mí me gusta ponerlo siempre por meses que cada postura va en un sitio no me gusta mezclarlo si tengo que mezclarlo más adelante pero me gusta tener cada postura para ver lo que ha salido en cada en cada postura y la verdad que tenemos la avenida automática mire vamos a empezar a grabar esto no lo que digo que siempre que veas una cosa y el molino hay que copiar y hay que hacer cosas claro mi amigo mi amigo mi amigo pedro molina que soy monstruo lo que para mí es lo blanco para mí es un 10 para mí porque está conmigo a tope y él me gustó lo que tenía y yo digo esto lo tengo que hacer yo copiando y para que se apoye a bueno ya una pregunta cómo le pones de comer claro esto es este comedor que yo tengo muchos y lo tengo para hacer le he puesto unas cositas que se apoyan entonces yo clavos tienen para ponerse a mirar y aquí tiene y aquí tenemos a y los primeros los bombos colocados que era muy afuera todo cometeros deber de lo que quieras bueno que esto está bien tenemos aquí tenemos aquí queda usted ha tenido verdad no lo ven a entrar y ya puede pisar mira para cada uno dos metros es que es que es impresionante bueno por favor quiero que le explique al público que no está viendo el sistema de agua que es lo que me queda más impactado a mí me encanta el sistema de agua porque el bañarse de los pájaros para mí es limpordiar no entonces el tema de agua esto va aquí se mete aquí esta bandeja la tengo instalada el agua es tres centímetros y medio que llega y luego cuando se llega aquí cada hora sale un minuto remueve el agua y saca toda la mierda que quiera darle más también lo puedo hacer manual lo que quieran pero lo tengo automático a eso que yo puedo poner la cápita se baña porque la tempranera aquí es imprescindentemente fresquita la verdad que me gustó este sitio porque tenemos un muro de contención muy fuerte aquí donde da un un frijito increíble yo la sembrada he tenido aquí nadie me ha puesto huevo nada nada ha puesto y aquí que tiene todo esto bueno aparte siempre tengo esta porque porque esta puesta es grande yo quito toda la puedo tener la voladera entera entonces esta voladera puede hacer toda grande guau bueno ahí ya ya queda todo esto son jaula de concurso con su funda es que bueno es que aquí no podemos estar hasta mañana todos estos son nodritas restantes y aquí que esas son los padres aquí van todos los pollos sí y el aviario aquel se queda vacío de allí a una limpieza general una vez al año vale primero todos los padres y aquí todos los puestos a la gente pico y ahí las aulas no 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 por eso no lo dije de broma ni nada ni se pica ni ahí no he visto nada de también alimentado en la alimentación es no no meterle mucha carga a una jaula yo he visto a veces que se le meten cuando va a criar tiene que ver mis caraciones por eso por eso lo que es luego ponerlo claro ya y luego lo ponen y no tiene sitio no en una hora de 500 para 500 y tengo que sacar 500 no 700 y eso es así no es que eso hace pues señores vámonos a enseñarles los últimos los palitos es impresionante no no es una 12 ni cómo se llama impresionante bueno de mi heró la buena personal de verdad por la instalación que tiene voy a volver la próxima vez vendré y vamos a grabar también porque un placer conocerte súper buena persona a estos dos campeones y más el otro campeón de aquí que me han recibido de todo estoy increíblemente contento y genial mil millones de gracias señores vamos a grabar los turacos no sé lo que pero vamos a verlo un saludo y vamos para esto es impresionante además que está vamos a pasar vas a pasar son muy buenos mira esto de aquí no lo he visto en la vida bueno tú sabes donde lo vi en el rey león me parece que lo veis no y allí en italia en italia hay muchos turacos y en el rey emilia estaban allí mira 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 vamos a darle un pájaro muy bonito que tienen las hojas rojas si lo ves mira mira es una pasada son insectivos verdad vale 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 y de hecho también mira aquí eso es lo que yo le monté un artículo donde el hecho esto ya está pasando de hecho la manzana le he hecho todo y se lo son verdes que no sé si lo podéis ver el pintado parece que están pintados que son verdes que lo que pasa que no lo coge bien de aquí pero son verdes mira los ojos no no también se recogen bien mira 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 yo que sé que le gusta a los canales le gustan todas las que tú tienes que existe la de aquí lo voy bañando claro y vamos a ver aquí la parrita a la parrita le doy un poquitín así de todo impresionante para que estén todos bien pero no no lo tiene impresionante amigo mío es que este 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 es que mire mira la cámara de seguridad lo que siempre me gusta controlar no por nada sino porque siempre se queda mi mujer mi hijo lo que sea cualquier cosa que me pasa lo llevo controlado esto de remota y si no se queda sin comer el agua no no sale por lo que sea siempre me gusta tener todo controlado pero es que mira fronteras que es que no me gusta que me gusta que está muy bien montar en una en una sin palabras mil millones de gracias gracias por recibirme gracias por ser como eres muy buena persona y aviario paco domenés sabe que estoy a tu disposición en todo lo que igualmente te digo por cierto va a hacerte su canal youtube voy a dejar aquí un enlace mirar de aquí aquí un enlace para que pinche y para que vayáis a vuestro a su canal vale aviario paco domenés va a salir la luz y creo que os va a gustar porque bueno vamos a hablar de lo que nos gusta de la ave con profesionales con gente y esperemos que le deis al like que os suscribí gente buena que el canal suba para para todo el mundo porque todo lo que podamos hacer por la horita y al final lo que queda son los amigos y esto es lo que nos quedamos por mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos canal de youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego adiós adiós adiós